Empezamos a trabajar en el año 2019, el 10 de septiembre nos reunimos en la sede de Suma de Voluntades que en ese momento quedaba en Calle Córdoba, convocado por Irina Chauzowski de la Defensoría del Pueblo y nos juntamos justamente porque había encerrado un refugio que en ese momento estaba funcionando y ese fue el detonante para que varias instituciones, en ese momento 15, ahora somos un poco más, nos reuniéramos para que empecemos a trabajar en función de esa problemática. Entonces desde el 10 de septiembre estamos trabajando, el 25 de septiembre del 2019 hicimos una peña en la Plaza Primero de Mayo justamente para hacer una declaración y digamos expresar esto de que estamos todos juntos para en resumidas cuentas decir que la calle no es un lugar para vivir entonces desde ese momento estamos trabajando y bueno ahora estamos encaminando un poco más la formalidad así que bueno, ya hace casi dos años que estamos trabajando juntos. ¿Qué tipo de organizaciones o instituciones integran esta red? Bueno, tipo, tanto estatales como no estatales, hay universidades, grupos que le podemos decir que son de voluntariados como suma de voluntades, también grupos de la iglesia, de distintos créditos, entonces es una, me parece que diversidad interesante entonces son 16 instituciones de todo tipo que justamente están trabajando por un mismo tema entonces me parece que lo interesante de estas organizaciones y la naturaleza de cada una de ellas me parece que el desafío y también la aventura que estamos recorriendo es poder dialogar sobre un mismo tema pero con miradas distintas, entonces me parece que eso es lo más trascendente creo que eso es algo que por lo menos esta problemática acá en Paraná, si bien tiene precedentes u otras redes creo que esta vez me animo a decir que va un poco más en serio y que este acto en concreto en el cual estamos firmando un convenio entre 16 instituciones creo que es prueba de eso y es como que sella un poco el trabajo que venimos haciendo y que también me parece bueno remarcar que esto recoge también el trabajo que otros ya han hecho en otro momento y no es quizás algo fuera digamos de lo que se viene haciendo ni es algo nuevo y demás pero por otro lado si es algo digamos que hay que valorarlo y hay que reconocer el trabajo de otros que han venido atrás y esto me parece que es por ahí digamos apoyar un poco ese trabajo que ya se viene haciendo pero también un paso sólido ¿no?